¿Cuál es el problema principal que nos encontramos normalmente de cara, por ejemplo, a gestionar esta parte en la pérdida de grasa corporal? Pues el problema principal es que disfrutamos con la comida. Comer representa un placer. Comer representa que al final hay un chute de dopamina, que la dopamina va a estar vinculada con tu núcleo acúmbens, va a estar vinculado con la sensación de placer. Y la cuestión está en que pasan dos cosas. Lo primero, que hay una sensación anticipatoria al placer. Es decir, simplemente el hecho de que voy a disfrutar comiéndome ese plato, ya me dispara la dopamina, ya me hace sentir que ganas. Y después, cuando me lo como, pues hay una respuesta de satisfacción que incluso es menor que lo anterior. La dopamina se encarga de generar estas conductas, de estar vinculada con el placer. Cuando tú quieres comerte ese plato, lo que sientes es un chute de dopamina de esa sensación placentera. Y después, cuando te lo comes, pues también. ¿Qué tenemos que entender en esta parte? Pues mira, tenemos que entender, yo te diría, tres conceptos fundamentales. El primero, ya te lo he dicho, es la dopamina, que es esa sensación de bienestar, tanto cuando vas a comértelo, que sería esa respuesta anticipatoria, como lo que te comes después. Cuando te lo comes, sientes ese placer, esa tranquilidad, eso es la dopamina. ¿Vale? Un punto súper importante, porque la dopamina va a reforzar las conductas, y así constantemente. El segundo sería que entendamos lo que se llama la corteza prefrontal. La corteza prefrontal, básicamente lo que se va a encargar es de inhibir ciertos impulsos. Es decir, la corteza prefrontal va a ser como el freno a nivel emocional. Y por otro lado, la amígdala, ¿vale? Va a ser como el acelerador a nivel emocional. Por ejemplo, te pongo un caso en concreto. Sabemos que dormir poco, descansar poco, está justamente vinculado con dos factores. El primero es que bajamos la actividad de la corteza prefrontal, es decir, estamos menos capacitados para inhibir ciertos impulsos. Por eso cuando dormimos poco, por ejemplo, estamos más irascibles, estamos más enfadados. Es muy típico, por ejemplo, escuchar a una madre que tiene a su hijo llorando, y te encuentras con la vecina, y le dice, ¿qué le pasa al niño? Y te dicen, ah, está cansado, que no ha dormido. Y el niño, como no tiene esa capacidad para gestionarlo tan bien, pues se dice que está cansado, que no pasa nada, ¿no? La cuestión está en que uno de los factores que van a afectarnos muchísimo a gestionar de forma adecuada la ingesta calórica, los atracones, el comer todo el rato comida súper palatable, y todo eso, va a ser justamente el descansar bien. Porque no descansar bien está vinculado con menor activación de la corteza prefrontal, que se va a encargar de esta parte ejecutiva, de esta parte de aplazar la recompensa, de esta parte de inhibir impulsos que no son beneficiosos, y además la amígdala, que es el acelerador de este impacto emocional, va a estar súper activo, por tanto, va a ser muy complicado que puedas gestionar de forma adecuada esa ingesta de comida, ese atracón, por ejemplo, que tienes. ¿Qué pasa también? Que te he hablado antes de la dopamina. ¿Y qué es lo que ocurre? Que mira, entramos en un ciclo que es parecido a este. La dopamina se va a vincular con esa respuesta anticipatoria de placer, y con ese placer, una vez, pues hemos tenido esa conducta que estamos buscando, como por ejemplo, comer cualquier cosa. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando un alimento súper palatable es hiperpalatable, esto es un chute de dopamina increíble. O sea, cuando tú comes un alimento ultraprocesado, a nivel de dopamina es como ¡BAM! ¿Vale? Te comes algo que es muy calórico, eso es una satisfacción súper grande, porque tu cerebro te ha preparado para que te alimentes de cosas muy calóricas. O sea, el problema está en que tenemos un cerebro antiguo en un mundo moderno. ¿Por qué? Porque hace años, cuando el alimento era escaso, tu cerebro tuvo que generar un montón de estrategias para garantizarte que alimentarte de forma adecuada y no morir por falta de comida fuera una decisión muy buena y con la cual sintieras un gran placer. Imagínate si no hubiera ocurrido así, no hubiéramos sobrevivido como especie. ¿Qué implica? Que tu cerebro se encarga de generar mecanismos súper complejos que hacen que cuando comas algo te sientas increíblemente bien. Y cuanto más hiperpalatable mejor, cuanto más calórico mejor, porque eso hace muchos años te hacía sobrevivir. Pero claro, ahora es un problema. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hablamos de dopamina, tenemos una tendencia a comer un alimento, por ejemplo, hiperpalatable. Es decir, que está muy bueno, básicamente, en resumen. Claro, cuando tomamos un alimento hiperpalatable, ¿qué es lo que genera? Nos genera un chute increíble de dopamina. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando nos generamos un chute súper grande de dopamina, lo que ocurre es que hay una desensibilización ante eso. ¿Qué implica que haya una desensibilización? Implica que vamos a buscar, de nuevo, un refuerzo, pero con un alimento todavía mucho más hiperpalatable. Entonces, entramos en un bucle constante, donde ya comernos ese alimento que antes nos gustaba, ya no te gusta, ya te has adaptado. Buscas algo que esté más rico, buscas algo que esté más calórico. Y llega un punto en el que comerte una fruta como una naranja o como un kiwi, prácticamente es que ni te despierta un sabor, prácticamente es que tienes incluso el paladar totalmente atrofiado. Eso no tiene ningún sentido. Una naranja o un kiwi son frutas súper ácidas. Es una explosión de sabor brutal para un paladar bien entrenado. Pero claro, cuando estamos en este bucle, ¿qué es lo que ocurre? Comemos alimentos hiperpalatables, chute increíble de dopamina y desensibilizamos. Por tanto, buscamos alimentos todavía más palatables, todavía más calóricos y así constantemente.